conéctate hola qué gusto saludarte del libro loco amor de francis chan hoy te comparto la reflexión no a la complacencia adaptado nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 5 de la carta de santiago versículos 4 y 5 he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza es bueno emocionarse por la iglesia ya que hay un gran motivo para esperar cosas buenas recordemos lo que escribió annie dillard el modo en que vivimos nuestros días es el modo en que vivimos nuestras vidas es similar con el cuerpo de cristo el modo en que los creyentes vivimos nuestras vidas es un microcosmos de la vida de la iglesia nuestra esperanza y nuestra oración es que cada creyente comprenda que la parte de su responsabilidad en el cuerpo de cristo es ayudar a establecer el ritmo para la iglesia escuchando obedeciendo y viviendo a cristo sabiendo que dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir vidas fieles y dedicadas delante de él por el poder de su espíritu no tiene usted que predicarle a su pastor o a su congregación simplemente necesita practicar en su vida cotidiana el amor y la obediencia que dios le ha pedido hubo un hombre que escuchó una predicación sobre primera de corintios 15 versículos 19 y 20 donde pablo escribe si la esperanza que tenemos en cristo fuera solo para esta vida seríamos los más desdichados de todos los mortales lo cierto es que cristo ha sido levantado de entre los muertos ese hombre sintió convicción de que ya que cristo está vivo él necesitaba vivir conforme a ello por tanto dejó su empleo bien remunerado y se hizo pastor algo que ya por un tiempo se había sentido llamado a hacer cuando las personas hacen cambios como este en sus vidas producen un mayor impacto a que cuando meramente hacen declaraciones apasionadas el mundo necesita cristianos que no toleren la complacencia de sus propias vidas oremos padre nuestro que estás en los cielos hoy te pedimos que nos ayudes a involucrarnos en el trabajo de la iglesia para que de esta manera tu reino se siga extendiendo aquí en la tierra el tiempo está cerca y necesitamos un despertar de nuestra obediencia hacia ti en el nombre de jesús te lo pedimos padre amén dios te bendiga